bueno chicos hace unas semanas hicimos un vídeo haciendo preguntas sobre el mundial con ruso hoy tengo nuevos participantes hoy tenemos a tony por aquí que tal tony muy bien y tenemos a dj mario bueno en la descripción por si no conocéis mario es nuevo en esto tony también hemos visto para su canal también antes que lo vaya a tener también abajo en la descripción como sabéis esta tarde se juega la final y bueno como como andáis habéis visto el mundial o no no lo he visto mucho no me gusta el fútbol tú eres más de baloncesto no soy más de básquet a mí me gusta el tenis bueno pues como siempre chicos si os gusta este tipo de vídeo apoyarle con un buen me gusta y empezamos con las preguntas venga primera pregunta empiezo preguntando yo a ver cuál es la selección que lleva más goles en este mundial frágica por decir el punto baratón y venga te toca me toca te toca vaya a ver cuántos gramos pesa la copa del mundo el trofeo el que esté más cerca cuántos gramos cuántos gramos eeeeh yo creo que pesa más de un kilo fijo explico para los que no hayáis y no seáis un poco de no hayáis ido al colegio mil gramos un kilo vale vale yo voy a decir ochocientos cincuenta ochocientos cincuenta gramos ocho mil quinientos ocho kilos y medio más o menos vale creo que pesaba bastante el que más se acerque venga yo voy a decir cinco mil gramos punto para dj mario porque pesa seis mil gramos vamos casi casi le doy cuántos tiros al palo ha hecho julian brandt jugador de alemania 3 1 y tenemos punto para nadie y todos no como se llama el entrenador de la selección de colombia uribe no jajaja jajaja vale ramano vale ramano jame no mete a james jajaja hijo de puta no no sé no no tapia tapia no la gente en los comentarios si lo sé tío o sea el otro día lo dije vea cinco no me va a salir pero cuando lo diga va a ser como uno pekerman que era muy chiquitillo venga te toca a tony entregar más pequeño de todos hijo de puta pensaba que se llamaba quién fue la primera selección en clasificarse para el mundial después de la anfitriona rusia la primera croacia uruguay croacia uruguay damos el punto al que más se acerque por región no 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 brasil 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 no fue uruguay no por partidos iba jugando no pero pero que se clasificó para participar en el mundial en la ronda la pregunta de antes de julian brant era de paul 1878 barra baja vale gracias paul ahora vamos con juan danti palmer a ver quién recibió la primera amarilla del mundial la primera amarilla del mundial chelichef es ruso chelichef no mierda vamos a decir ehm golobin punto para cacho vamos golobin ahí está espero que nuestro amigo juan haya dicho la verdad yo me he fiado porque es golobin pero bueno mira me toca va te toca esta esta es complicada hoy esta mañana que concretamente se ha anunciado quién va a ser el árbitro de la final ah yo lo sé sabrías decirme cómo se llama o al menos de qué país es se llama néstor es eslovaco néstor néstor pi néstor pica pica y móvil no néstor no no me acuerdo néstor pitar pitana pitana néstor pitana y es argentino correcto le ha clavado entero lo has visto por twitter no? no es que lo conoció carlota en la copa de confederaciones ahhh claro los contactos los contactos mira te toca vamos con mi pregunta en que ciudad se juega el tercer y cuarto puesto el tercer y cuarto puesto el xochi xochi suites caliningrado casi ninguno eh casi ninguno casi ninguno me toca chicos me pregunta Nicolás Ramírez desde twitter cual es el defensa que ha marcado mas goles? jerry mina correcto correcto vamos ha estado rapido eh ha estado rapido a ver voy a sacar aqui el libreto ha estado rapido ahi eh aqui como se llama la mascota del mundial? el zorro ese si pero como se llama? zorris es torrukov no es torro en ruso pero es lo típico foxy no zavivaka joder a ver lo sabia yo ivaka tu contando con esta cuantas finales ha jugado la selección de francia? tres cuatro contando esta tres estoy seguro sin contarla sin contarla y sin contarla dos falla 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 ahí no son tres tres ahhh tío estoy fallando mucho eh vale pregunta leonardo a ver que dice leonardo? quien fue el jugador que tuvo la primera tarjeta roja en el mundial? la primera tarjeta roja en el mundial? no digo pistas vale yo tengo una pregunta que la roja sánchez correcto si? f**k it carlos sánchez de colombia gracias leonardo por tu pregunta leonardo córdoba joder eh dicen que no vale para nada ver todos los partidos quien fue el autor del cuarto gol de francia en el partido contra argentina? Mbappé correcto Mbappé dos puntos dos puntos y tres no yo tres 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 dos yo dos estoy de la mierda vale tony venga a ver si acierto esta quien tiró el último penalti del colombia Inglaterra? del colombia Inglaterra? deja de repetir la pregunta cuando la digo ehhh vale ya lo se como se llama este? eh Dyer tu di algo Eric Dyer di algo ehhh no se pues entonces de Dyer jajajajajaj cuanto vamos? cuatro tres dos cuanto vamos? cuatro tres dos creo si cuatro tres dos? si voy a hacer lo mismo que este para joder estabilizar ahí vale solo tenéis una respuesta válida? vale vale cual es el jugador asiático con más goles y asistencia en total? jemison asiático? si oración Yo he dicho que es el son Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac Ah, no, Inui Sí pero lo ha dicho Tony, entonces te ha jodido ya No, pero ha fallado, ha dicho son Pero lo ha dicho son Da igual O sea, digo que solo se puede decir uno y ahora no se puede decir Bueno, pues si no se puede decir Se puede que yo he acertado y punto No, pues ha acertado Tony, ya está Es que claro, no vale, si te pegas cuarto de hora para pensar, pues también yo me tengo cuarto de hora. Hay que llegar a los 10 minutos del vídeo. A ver, esta está bien. ¿Quién marcó el segundo gol de Colombia en el partido contra Inglaterra? Falcao. En el partido contra Inglaterra, segundo gol. Ah, contra Inglaterra. Jerry Mina. ¿Jerry Mina? ¿Y tú? Es que fue Jerry Mina, creo, el que forzaba el final. Sí, 2-2. El 2-2, ¿no? No hubo segundo gol. Quedan un 1-1. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esa no la esperabais, ¿eh? Pues el que forzó, tío, pero claro, no me va a contar que era 1-1, me de 2. Vale, punto malo la de. Pero ha jugado ahí, ¿eh? Es un poquito de lío ahí. Entonces, ¿cómo vamos? Si, os pregunta... Creo que 4-3-2. Sí, 4-3-2. Sí. Vale, pues me pregunta. ¿Cuántos minutos, contando con el último partido que jugó Brasil, se ha pasado Neymar en el suelo retozando? Sí, 4-3-2. 10... ¿Qué va a decir 16 también? Entonces, mala suerte. 14, voy a decir. ¿Sabes? ¿Es vuestra respuesta final? Sí, yo de 14. ¿Marcamos 14? Sí. Es 16, ¿no? Son 18, pero vale. ¡Vamos! ¡Menos mal, Gacho! ¡Menos mal! ¿Quién has dicho 17? 14 fue cuando salió la imagen de... ¡Claro! ¡Más... ¡3-3-4! ¡Wow, pero ahora me toca a mí preguntar! Igual me he inventado, o sea, son más de 14. Vale. Está, está en el 16. Contando con el Mundial... ¡Oh my God! Contando con el Mundial... ¿Quién es el jugador que más minutos ha jugado esta temporada? ¿Jugador, perdón, con más partidos esta temporada? ¿Partidos? Juntando temporada y Mundial. Yo voy a decir Modric. ¿Modric? 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 ¿Untiti? Ahí falló. ¿Quién es? Rakitic. ¿Rakitic? ¡Ah! Rakitic. Lleva el pobre el otro día jugó hasta con fiebre. Lleva 71 partidos, creo. Muy bien, va. Esta temporada. Párate la NBA, tú. 71 partidos. Más, la final es 72. O sea, es una temporada. Pero, ¿estos datos están corroborados o...? No, no. Esto me lo han puesto... Esta pregunta es de Jesús David. Me lo han puesto por Twitter. La otra pregunta era de Pepito y Jesús David. La he preguntado y la he escuchado ahí en el radio. Vale, vale. Y venga, última ronda. Esta no tiene trampa. ¿Qué jugador brasileño marcó el gol de Brasil en su partido contra Bélgica? Augusto. Correcto. Renato Augusto. Correcto. De cabeza. ¿Cuatro llevo? ¿Cuatro? O sea, me has igualado. Yo llevo cuatro ya. Vale. Llevo cuatro. Creo que llevamos todos cuatro ahora mismo. Puede ser. Puede ser. Llevo cuatro, tres, dos. Luego de verdad... Ah, algún marcador supongo. ¿Cuatro, cuatro, cuatro? A ver. Y Tony ahora... Vale, tenéis cinco segundos, ¿vale? Para responder y tenéis que ser una respuesta rápida. Vale. Porque si no, no vale. No vale empezar a repasar cada partido. Vamos. ¿Cuántos goles ha marcado Inglaterra en este Mundial? ¿Inglaterra en este Mundial? 15. 12. 12. Joder, hijo de puta de Cacho. No. Clavao. 12. Pero si marcó cinco solo en uno. Ya, pero luego ahora ha costado más de cargoles. Ah, Cacho va por delante y yo me quedo. Y tú ya no puedes ganar. Vamos a ver si Tony empata o... Tony va ganando o empate. Porque... Vale, está fácil. Esta es fácil. Bueno. Nombre del jugador más viejo del Mundial. Ay, coño. El portero de Arabia Saudí de 42 años. No, no, no. Es el portero de Egipto. Ni 42. Ni Arabia Saudí. Es el portero de Egipto que se llama el Hadmadi. Parecido a algo así. Parecido el Haddari. El Haddari. Bueno, ¿qué quieren? No tiene 42, ni 43, ni 44. 45 años. Ni es de Arabia Saudí. Pero por ahí... Y el Haddari, pues... El Haddari, más o menos. Este vídeo no le gusta a Hamza. Digamos que Cacho, como es su canal, le hemos dejado ganar en la ronda de preguntas. ¿Cómo no vamos a ver que el Haddari? Esta última pregunta que era de nuestro amigo Raúl Rez. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya dicho. El vídeo del canal de Mario lo tenéis abajo en la descripción, porque no sé si subirá vídeo o no. No sé, chicos, yo no suelo subir vídeos, así que... Tony, que vais a tener su vídeo. Y... ¿Con quién vais esta noche? Con Croacia. Que vayamos de Francia. Yo voy con Croacia, eh. Esta camiseta es por los challenge. Yo voy con Croacia. Con Lucita. Todos con Croacia esta noche. Vamos, Lucas. Vamos, Croacia. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chao. Si juega cacho partidazo, si juega plastemazo, el FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso, algo carente, abre pocos sobres pero son sobresalientes Los haters que critican y que te llaman manco, ni siquiera se clasifican para la FUT Champions Colega no hagas trampas que no vale, tirarse en un partido aquí es como tirar del cable